Comisiones asesoras permanentes. A la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo le compete dictaminar sobre los proyectos relativos a la codificación y la legislación civil, comercial, laboral y de minería, y sobre todo proyecto o asunto relacionado con la administración de la justicia y los establecimientos penales, o sobre los demás proyectos de legislación general o especial que según el reglamento interno no correspondan expresamente a otras comisiones, así como dictaminar sobre los pedidos de acuerdo constitucional para la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General del Estado. ¡Gracias!